Regresamos señoras y señores, bienvenidos a este espacio, esta segunda parte de la entrevista que tenemos con nuestros tres invitados. Quiero agradecer a InFocus USA aquí en Elizabeth. Este estudio que ustedes ven aquí, todos estos implementos de audio y video son gracias a InFocus USA aquí en Elizabeth, New Jersey. Gracias a los muchachos profesionales, tiene un estudio maravilloso. Ustedes no saben lo que yo puedo hacer en este estudio, pero eso después lo podremos hablar después con los productores en Cali. Bueno, vamos a hablar de Expo América 2024 Elizabeth. ¿Cuál es la invitación que usted le hace directamente a los empresarios que nos están viendo aquí en Cali, allá en Cali mejor, en el departamento del Valle del Cauca y a nivel mundial por nuestra página web? Bueno, yo les empiezo a decir que hay una gran oportunidad de inversión en este estado de New Jersey, Sí, porque las puertas se están abriendo, es un estado bastante fuerte para la industria y yo pienso que es el momento propicio, indicado para esos inversionistas que quieren probar nuevos caminos, como este estado que diría hasta virgen, en ese sentido, y es primera vez que vamos a tener este encuentro, no solo nacional, sino internacional. Francisco, las personas que están viendo este programa y que son empresarios, que tengan una pequeña empresa, una mediana empresa, una gran empresa, aquí en Colombia o en donde quiera que nos estén viendo, se pueden estar preguntando, ¿cómo hago yo para ingresar a ese Expo 2024? ¿Cómo hago para ir a New Jersey? ¿A dónde me comunico? ¿Cómo se le da esa información a estas personas, Francisco? Fácilmente por varias maneras de comunicación en nuestras redes, nos pueden seguir en at ITA New Jersey, nos pueden inscribir a info.itainewjersey.com o nos visitan en la página, nuestra página de web www.expoamerica2024.com, ahí pueden tener toda la información, cómo registrarse, inclusive los hoteles, dónde quedarse y todo eso. Y todo el itinerario, todo el programa está ahí. Ok, pero ustedes le facilitan hotelería a las personas. Definitivamente, sí. ¿Y cuánto vale un stand dentro del Expo 2024? Las personas que pueden preguntar, bueno, eso es gratis, eso hay que pagar. Bueno, sí, la entrada para el público en sí es gratis, pero para participar en los varios eventos que vamos a tener, todos los seminarios que vamos a tener, los oradores, todos los conferencistas que vamos a tener y todo. Sí hay que registrarse con un stand básico en la entrada, eso vale 500 dólares, eso le da un espacio de 3 por 3 metros cuadrados y ahí puede tener su mesa, sus dos sillas y puede entonces disfrutar de todo el evento completo. Ok, pero los tiquetes aéreos sí corresponden por el empresario. Sí, eso sí, por aparte encontrarían los boletos, ahora el hotel y la estaría, ahí nos comunicas y te damos la manera de... Ya entran ustedes en el Expo. Empresario, ¿listo para dar un giro radical a tu negocio? Prepárate para Expo Américas 2024 del 19 al 22 de junio en New Jersey, Estados Unidos. No solo es una expo, es una experiencia que te cambiará la vida. Conéctate con los mejores proveedores y compradores de los Estados Unidos. Explora nuevas oportunidades de negocio y expande tu red de contactos como nunca antes. No te pierdas esta oportunidad de hacer crecer tu negocio a lo grande. Regístrate ahora y prepárate para conquistar el mercado. Expo Américas 2024, tu futuro empieza aquí. Gracias por ver el video. Amén.